¿Pasa la puta sentencia? ¡Voy, sí! Esa, para mí era la economía era el que ha fracasado Esa ha fracasado ¿Por qué? Tiene estrenos, no mucho La están viendo La cuestión es cómo salió como el mismo con Yurásia Aquí todo Se ven sobre las alas de Yurásia Vamos Está ché Así que Se ha cumplido Sí 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 Toda la gente Otra Las papas Las palomas Escuchaste Todito la gente Toda Ella se caía a mí sí me no nada cosa del muchacho porque había bastante gente no incluso esto se la cayó todo pero no sabes que me dio risa me que nosotros vaya a reír cuando entramos y el muchacho que estaba pero me dio cosas porque se la cayó y no compró más al de atrás de la paza y todo no me llegué a sentarme pero que no para que de fuera ya tenemos que subir la mía de allá está tarde y cómo se mira si está por todo de afuera no pero no venía todo Miren, este es El Salvador, este es el centro de El Salvador, ahí está el edificio. El cine, canales de televisión, Cachitucci, que nunca falta. Y todo, un poco. Pues ahorita ya vamos rumbo a casita, que ya no vamos a rumbo a caer. Sí, ahorita sí. Ya, ya, ya vimos el ambiente, es nuestro, y es el otro. Un desfile, ¿no quieres? Sí, es que aquí. Sí. Allá, para el amplio, aquí. Tú dices que querés orar. No, no le digas que querés orar. No, no lo poquitulizo. Es, pues, yo, este... Y la, y, este, ¿qué te quiero decir? Y toda la gente, yo veo que son los otros, vamos a hacer el oso de... No, pero es que nosotros no lo hicimos, no, que nosotros no había nadie. No había nadie. Pero el muchacho que estaba de primero, si a mí se me cae... O sea, me cae la llave, uno. Ay, qué tendrá, uno. Y de ahí todo. Y el va a comenzar, lo pa. ¿Qué será? ¿Qué será? Es como de emoción, Eva. La entrada muy, muy, ya está revanzada y como la... Se va a sirve. Es que el paso así, ve. De hacia arriba. Arriba, arriba, la punta. Ajá, donde siento la... ¿Dónde le gusta? Mira. El lado, pero yo sí me estaba muriendo de frío ahí. Por eso me puse el volado. ¿Ya subieron al aire, Eva? Sí. Porque no más. Ajá. No, le, Jessica. Ya me estaba agarrando la cagodía. Después ya no me dio frío, por eso, yo, porque la miraba así, me lo voy a... No, y después igual, ahorita va a haber un montón de gente más. A mí se está dando los de cabeza. Porque a la gente ahorita le gusta en la noche. Ajá. Verla en la noche. ¿Pero cómo querés? Si ve, mira. Ah, pero como de noche la película va a haber más. ¿Va a haber? ¿Va a haber bastante gente? Sí. Si ahorita va la de cuatro, la de siete, la de nueve. ¿De la noche? De la noche. Dura bastante la película. Es dura bastante. Sí, dura. Es que no era solo de una hora y media. ¿De cuánto era? Esa película siempre dura más de dos horas. De dos y media. Y duros que ya saben, va. Ustedes a ver qué les hago. Le atraen suéteres, va, para ver qué. No, hombre. Por eso ya tenía aire acondicionado. Para que si les subieron, va. Esta voladita va de calor o no, o algo, o lluvia. Por el corazón. Es que yo siempre la hago. Porque, o sea, sentí un poquito de pena andar a detener. Por cualquier cosa. Es tapada, decía yo, pero me sirvió. Por cualquier cosa, yo siempre me he hecho esta voladita. Pero siempre le da risa, va. No, hombre, yo me da risa el, el, también un comercial que pusieron en una película. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, todo aquí tanto! No, que le dice, ¡Cállese! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No, pero así es todo bonito. La verdad, nunca, nunca, nunca había venido aquí, aquí, a un cine, hasta hoy. Pero siempre hay una primera vez. Miren, muchas gracias. Igual, yo nunca había. No, ¿sabes qué, qué me gusta a mí? Que el sonido, si se escucharon cuando la gente, la de la televisión, la de la película, oye un sonido, atrás, nosotros lo escuchamos atrás. Atrás también, ¿cómo queda ahí en la vida? Y yo también, ¿qué va bien? Eso me gusta el sistema de audio que tienen, o sea, de pie, y la voz se escucha de enfrente, y los sonidos atrás, pues, como que estaba adentro en la película. Ajá. ¡Ch, ch, ch, ch! Soy de atrás. Y se voltea a ver la, la película voltea a ver también. Ajá. Es que es bien chiva. Pero es todo bonito. Ajá. A ver cuándo volvemos a venir otra vez, pero cuando otra película está en estreno, venimos de vuelta acá. Ajá, pero sí. No, es que... Ya me gusta el cine. Yo me traía el cine. Sí, a perder el viaje, ¿verdad? Sí, a perder el viaje. Y ahorita esa es la que está en estreno, digamos, la que la gente... Unita la semana de estreno. Ajá. La que está rompiendo récord ahorita, y está chiva. Sí, esa sí está bonita. Está bonita. Está bien bonita. Ah, sinceramente, es una ropa de sara mucho. El drama que le han dado y toda la historia está bien chiva. Ajá, a mí sí me gusta. Porque una película que a mí me cae mal, que no leo, pero... Nada de lógica ni nada. Ni lógica, porque fue así, porque así. Ajá. Y en cambio, eso sí lo entendí yo. Ajá. Bien chiva y todo. Pero sí. Ay, muchas horas. Y que revivieron a los... Ah, sí. A lo que hicieron de verdad, de la juraxia. La película, amada. Pero sí, la de la juraxia. Está todo viejito ya. Ya está más este de la ruta. No, viejito, pero no sé. No se mira tan, tan a la ruta. O sea, se ve muy normal. No sé cómo es. Esto se puso, esto se puso, le dice, este... Un problema o así. Ahorita lo empiezo yo. Ahorita empieza lo... El problema es aquel... Ajá. ...de el recarro. No, pero sí. Es... Es divertido, es el... Ay, está bueno la... Es el olor, sí me gusta. Esa es la caramelizada. Sí. Las palomitas caramelizadas. Sí, pero esas palomas sí son bien buenas, pues sí. Bien chica. Se le sienten. No como las del circo, que... Ay, esa es la aceite, que le siente, hombre. Hombre, pero esa es bien rica. Es que esa es como que la hacen más al vapor, pero hemos hecho mucho aceite. Ay, ya he comido palomas. De la Jessica, que es la puerta. Entonces nos vamos para casa, gracias. En el nombre de Dios, nos vamos a ir a la cantita primero. Así que bendiciones. Y ustedes fueron testigos de que nosotros venimos al cine y también a trabajar, porque ahí le llevamos unos... unos dos videos, ¿verdad? Así que saluditos a la Wendy, a la Chover, a la Nayeli, porque como no pudieron venir, ¿verdad? Y esto era también trabajo. Así que bendiciones. Un beso para cada uno de ustedes. Chao, se me cuidan. Chao, chao, chao. Vamos a ir para la casa. Salud.